Luego de una investigación científica por parte de la Universidad de Antioquia, al separar dos cepas del COVID-19 y de un riguroso proceso de investigación y desarrollo por parte de una empresa antioqueña para crear un producto confiable y seguro que eliminará el coronavirus de las superficies, las pruebas determinaron la efectividad y rapidez de este último entre 80 productos de Colombia y de reconocidas multinacionales. Aquí está la explicación de cómo se gestó este excelente resultado, hoy reconocido y certificado por una institución que, como la Universidad de Antioquia, está entre las mejores en materia de investigación. Bueno, Suministros Integrales es una compañía colombiana, estamos muy orgullosos, muy orgullosos de que Dios haya puesto en nuestras manos esta formulación, queremos que esta bendición llegue a todo el país, por cada 10 litros que la compañía venda vamos a donar 10, vamos a arrancar donando 5 isotanques, o sea, 5 toneladas de producto para Leticia, el producto se puede diluir un litro en 10 litros, quiere decir que esas 5 toneladas se convierten en 50, o sea, van 50 toneladas asperjables para Leticia. Esto es un proceso de mucha investigación, de mucho trabajo por parte de nuestro equipo de investigación y desarrollo. Arrancamos primero con la Universidad Nacional, hicimos pruebas contra el virus pandémico de la AH1N1, influenza tipo A, y demostramos que éramos viricida. Luego, la Universidad de Antioquia hizo nuestro producto dentro de un grupo de productos de investigación.